Mi mamá una vez enojada me dijo, caes mal Mi mamá, la mujer que me parió ¿Tú piensas que porque me vienes y me dices que te caigo mal me voy a ofender? No hombre, mi hija, andas bien perdida Intentar ofenderme a mí Bajarme la autoestima a mí Pero ¿cómo tú vas a bajar algo que no puedes alcanzar? Explícame Doctor, ¿cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me morí? No manches, ¿cuál me morí, carnal? Don Yucho, el de la limpieza, hombre, déjale hablar al doctor Ay, tu puta madre No tengo la culpa que otro llame, que otro quiera buscarme Recuerda que uno se enamora con detalles Ahora sola, solita, voy en busca de la mía Y alguien más me dice, tú eres mía Y no me busques, no me llames, no me llores Y si tú no estás, ya no existen complicaciones Yo soy real contigo, papi, no te enojes Pa' ser mi hombre, te falto con eso Y ahora tú sé qué pasa Y ahora tú estás toda hora armando una novela Yo nunca te fallé, pero tú sí Ella no jugó, pero tú sí Yo te la voy a dirtiéndote No te quiero en la disco reclamándome Que me vieron con fulano besándome Loco, deja la bulla y ella es mi no tuya El Pepe 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 Me dicen, ay tú ya tienes hijos, eres una señora, compórtate Y yo, tú tienes cuernos y yo no te ando diciendo toro La diferencia mami entre tú y yo es que tú piensas que yo te tengo envidia Porque tú tienes muchos hombres atrás de ti ¿De qué me sirve a mí tener muchos hombres a mis pies si ninguno está a mi altura? Ma, si te duele la garganta, té con miel Si te duele la panza, té con limón Y si te duele el trasero, té convencieron Pues yo lo siento por mis futuros nietos Porque ellos nunca van a saber lo que es la comida rica de la abuela Porque yo no sé hacer ni madres Mi madre siempre dice Yo no gasto mi dinero en pendejada Pero adivinen a quién sigue manteniendo ¿Puedes ver a Dios? No ¿Tú puedes tocar a Dios? No Eso significa que Dios no existe Y tengo una pregunta Sí ¿Usted puede ver su cerebro? No ¿Usted puede tocar su cerebro? No Entonces eso significa que usted no tiene cerebro ¡Chantia! 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 ¡Chantia!